Los invitamos a Expo de Conart Cancún, del 22 al 24 de agosto, en Cancún Center, Quintana Roo. El infernal apocalipsis volcánico de los mayas. Uno de los grandes misterios de la arqueología mesoamericana es porque en el siglo IX, las espléndidas, maravillosas, increíbles ciudades del periodo clásico mesoamericano, ya hablamos desde Teotihuacán a Copán, pasando por Palenque, Tical y muchas otras ciudades maravillosas del mundo clásico mesoamericano, son abandonadas y dejadas a la selva. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarlos y miren, vamos a hablar de este tremendo misterio de la arqueología mesoamericana, que se dejan abandonadas a las selvas, las maravillosas ciudades clásicas de los mayas. Miren, déjenme comentarles. Hacia el siglo IX, es decir, 800-850, los constructores de estelas, los talladores de estelas que tienen unas líneas soberbias, dejan de tallar estelas. Los constructores de pirámides ya no erigen un templo más. Teotihuacán, la espléndida, la vertiginosa teotihuacán, lo que es la maravilla de las maravillas de las ciudades, el urbanismo, hasta nuestros días más avanzado del que pueda tener noticias el planeta, es repentinamente abandonado. Ya no va a haber más construcción de pirámides, ya no va a haber más avances astronómicos, ya no va a haber más avances matemáticos, ya no va a haber más avances de ingeniería. A partir de aquí, comienza la decadencia del mundo mesoamericano. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Miren, hay muchas tesis que se han elaborado. El por qué ciudades desde Teotihuacán, que ustedes la conocen, es maravillosa, es uno de los grandes misterios. ¿Por qué se abandona Teotihuacán? ¿Por qué se abandona Copán? ¿Por qué se abandona Calakmul, Tical, Palenque? Y pues los supervivientes se van hacia el norte de la península de Yucatán. Claro, habrá ciudades espléndidas como Uxmal, como Chichen Itza, pero ya no serán las ciudades maravillosas del mundo clásico maya, sino pues una civilización diferente. Hablaremos de los Itzaes, hablaremos de Kukulcán, del Chacmurcán, pero ya no de esta maravilla que es el mundo clásico maya. Bueno, una de las teorías es que es más en boga entre los arqueólogos, es que los siervos, la clase baja, pues ya fastidiada de que los sacerdotes y los señores, digamos la aristocracia de la ciudad, pues los obligan a hacer pirámides, los obligan a sembrar, los obligan a ir a sus guerras. Un día se cansan, se rebelan y matan a sus opresores. Bueno, esta es una teoría que bien puede ser, ¿sí? Otra que a mí me gusta pensar es que un Gengis Khan Chichimeca avanza desde el norte de lo que es ahora la República Mexicana o el sur de Estados Unidos y en su avance, pues se lleva entre los pies todas las civilizaciones, ¿sí? Que históricamente pues tenemos ahí a Xolotl, ¿sí? Destruye Teotihuacán y sigue avanzando hasta el mundo maya y acaba con todo mundo, ¿sí? Un Gengis Khan desconocido, o no desconocido, Xolotl o Xolotl, ¿no? Que sí están registrados en los anales. Pero también me quedo pensando, miren, tanto una revuelta como una invasión, nuevos señores de la ciudad toman posesión, ¿no? Si son los siervos de Teotihuacán y ya mataron a sus opresores, pues toman posesión de los palacios, de los templos, de todo, ¿no? Y aquello continúa. Eso siempre es lo que pasa. Si son invasores, pues igualmente, ¿no? Llegan, toman posesión de las ciudades y continúan. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido para que se dé este abandono? Miren, realmente hay alguna documentación que nos habla de estos toltecas, ¿sí? O descendientes de toltecas o tribus toltecas que se mezclan con tribus mayas y forman lo que son los itzáes. Los itzáes avanzan sobre el mundo maya y fundan Chichen Itzá, donde llevan, pues, este, estas deidades, ¿no? Que es Kukulcán, sobre todo, ¿no? Este Tlalo, que es y, pues, tendríamos aquí al Chakmulc, una deuda realmente espantosa, porque los mayas no eran tan asiduos al sacrificio humano y estos nuevos itzáes sí son muy asiduos a los sacrificios humanos, como los mesoamericanos del centro de México. Bueno, aquí, esta es una escena de la película Apocalipto, pero estarían retratando de alguna manera lo que son las tropas de élite de los itzáes, que son los solcanes, los guerreros solcanes, los cuales, pues, traen un armamento diferente y más eficiente que el que tienen los mayas clásicos, ¿sí? Que es el macuajuitl, ¿no? La madera, la macana con filos de obsidiana, que es un arma tremenda. Por ahí hay unos videos de Discovery Channel donde se ve cómo funciona esta arma y probablemente el arco y la flecha, que tampoco son muy, muy utilizados por los mayas clásicos. Bueno, no sabríamos qué, pero a mí me parece, porque yo diría, bueno, ok, llegaron los volcanes y ocuparon Palenque. Destruyeron las fuerzas de Palenque y llegaron los volcanes y llegan los señores itzáes a tomar posesión. Pues estarían, tomarían posesión del palacio, ¿no? De Palenque y estarían muy contentos porque abandonarían la ciudad. Bueno, hay una teoría, hay una teoría que he estado leyendo y es que una serie de erupciones volcánicas catastróficas, una tras otra, golpearía al mundo clásico maya, inclusive tatuacán. Bueno, les voy a platicar. Hay una erupción particularmente violenta que se da por ahí del año 430, 429, 433. Es el volcán Ilopango. El volcán Ilopango está en El Salvador, pero es una de las erupciones históricas o históricamente es la erupción más grande que se ha registrado. Bien, seguramente ustedes ya han oído por ahí de las erupciones, de lo que es la erupción del Yellowstone, pero la erupción del Yellowstone que se tiene registrada como la más, la más grande del mundo. Bueno, sucedió hace 600 mil años. No es algo reciente. El volcán Ilopango está aquí junto a la ciudad de San Salvador. Tiene un cráter de 11 kilómetros de diámetro. Imagínense ustedes que son una montaña, una montaña cónica como el Popocatépetl, con 80 kilómetros cúbicos de tierra y piedras, los cuales salieron disparados al almuerzo. Esto sucede y está registrado históricamente. Causa un invierno, causa un año sin verano. Un año donde el invierno llega enero, se continúa hasta diciembre, en la Edad Media. Sí, porque recuerden que estamos hablando... Estamos hablando del año 429, de nuestra era, en la Edad Media, en Europa. Y este volcán lanza sobre la atmósfera 80 kilómetros cúbicos. Imagínense una piedra que tenga un kilómetro de alto, kilómetro de alto, kilómetro de alto, kilómetro de alto, 80 piedras pulverizadas lanzadas a la atmósfera. Ocasionaron un invierno sobre el planeta Tierra. Esa es la potencia que tuvo esta erupción. Es muy superior a lo que ven del Krakatoa, a lo que han sabido de Krakatoa, de Tonga, de cualquier erupción que puedan ustedes mencionar. Este volcán en San Salvador, en el año 430, es una verdadera hecatombe. Está registrado en los análisis mayas. Vaya, es una cosa terrible, espantosa, de no saberse qué pensar. Bueno, pero no es la única. Miren, el Chichonal, unos cuantos siglos después, hace erupción, en el siglo VIII. Bueno, para darnos una idea de cómo es una erupción del Chichonal, acabamos de tener una relativamente en 1982. La erupción de 1982 lanzó tal cantidad de ceniza a la atmósfera que redujo el calentamiento global en un grado. Un poquito menos de un grado. Se dice que entre 0.5 y un grado. Imagínense nada más la cantidad de ceniza que lanzó el Chichonal a la atmósfera. Y no solo ceniza, una sustancia bastante perjudicial, que es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, con la humedad de la atmósfera, se convierte en ácido sulfúrico, tremendamente venenoso. Bueno, les estoy presumiendo mi tacita. Bueno, entonces, estas erupciones catastróficas, ya, como en Chichonal, la erupción del siglo VIII es bastante superior a la de 1982. Realmente destruye todo el cono volcánico. Por aquí lo tenemos. Este es aquí en El Salvador. Y vean ustedes la cantidad de volcanes y volcanes activos en este momento. Todos estos volcanes, el volcán de fuego está ahorita activo. En El Salvador hay ahorita tres volcanes activos. Algo verdaderamente para preocuparse. El Popocatépetl como que se calma, pero a mí no me preocupa que se... No me preocupa que... Vaya, no me alivia que se calme. O sea, nomás bien me preocupa porque si es que ya se tapó, pues a ver si no busca por uno de otra parte, se va a salir. Pero todo esto que ustedes ven, son presentes los cráteres volcánicos. Y por acá, y por acá tenemos San Cristóbal de las Casas. Y aquí cerquita, aquí cerquita, o verán dónde está aquí. Dejen buscarlo mejor rápidamente. Chichonal, aquí vamos a decirle que lo busque. Para no tardarme. Vean ustedes que es un cráter inmenso. Miren, es un cráter de un kilómetro. Este es un cráter, miren. De un kilómetro. Y en 1980 no existía este cráter. Era un cono volcánico como el Popocatépetl. Y crea este. Yo por eso siempre regreso a mi tesis de que el cráter de Jico es un cráter de impacto de un meteor. Que eso no tiene por qué ser raro. Pues la luna está llena de cráteres de meteoros y Marte también. Y cada rato es bombardeado el sistema solar por meteoros. Qué raro tiene que sea un cráter de un meteoro. Es más difícil de explicar como un cráter volcánico. Que si fuera Jico, un cráter volcánico sería como esto. Esta es una montaña que tiene mil metros de altura. Así debería de ser. No la laguna que tiene alrededor. Pues tiene mucho sentido. Pero bueno, no nos desviemos. El caso es que esta montaña, esta montaña que estaba aquí, en el siglo VIII, vuela y lanza. Es un tipo de volcán que no derrama lava. Lanza ceniza y dióxido de azufre. O sea, es un volcán particularmente difícil. El chichonal se le llama, miren, tiene en su clasificación. Es un volcán estratificado. Veanle por ahí en Wikipedia que es un volcán estratificado. O sea, su especialidad es la ceniza y el dióxido de azufre. Bueno, este es otro volcán que miren, así estaba. Este era el cráter del siglo VIII. Está tranquilo durante 300 años, sin actividad. Y estalla, mandando todo esto a los bosques. Causa muchas víctimas. Es una erupción particularmente terrible, esta del chichonal. Bueno, pero no es la única. Miren, en las estelas del mundo maya, en la estela 9 de Piedras Negras, se registra la erupción de un volcán que se llama Chizoy. Espero que estar pronunciándolo bien, sobre todo para la gente que es de la zona. Chizoy está entre la frontera de Chiapas y Guatemala. Pero también en Tikal. En Tikal también se registra en la estela 1 de Tikal. También se registran erupciones volcánicas. Incluso el señor de la ciudad adopta el nombre del volcán. No podía ser de otra manera. Estos políticos no siempre son iguales. Bueno, entonces. Es una serie tras otra de erupciones las que van derramando ceniza y ceniza y ceniza. Y miren, pues yo voy a suponer que estoy a cargo de una de estas ciudades mayas. Hoy tengo mis ejércitos y etcétera, etcétera. Bueno, la primera ceniza que pasa por ahí, pues pónganse a limpiar, vean, traguen comida de otro lado. En fin, avíspense, ¿no? Tenemos que sobrevivir a la erupción volcánica. Pero si el año siguiente regresa y el año siguiente regresa. Miren, este es un estudio de Cenapred. ¿Dónde podrían alcanzar las cenizas del Popocatépetl? La parte roja, que puede ser el derrame de lava, los lajarse, etcétera, etcétera, es una parte pequeña. Pero ya cuando hablamos del derrame de ceniza, de la ceniza que alcanza las capas altas, la estratosfera, y es impulsada por las corrientes de chorro, puede esparcir por todo el mundo. Realmente la amenaza de los volcanes es algo muy serio. No por la lava, que es lo que uno más ve, ¿no? Es que va a venir la lava y va a venir por acá las bombas, ¿no? Las bombas de lava, pues también caen cerca relativamente. Los lajarse, que son los derrables, los flujos, pero que plásticos, son espantosos. Un verdadero lanzallamas avanzando por la colina del volcán. Pero de alguna manera se limitan a las inmediaciones del cráter. El problema es la ceniza. La ceniza viaja muy, muy lejos y llega a ser terrible si le cae uno en los ojos o si se respira. Si ustedes están en contacto con la ceniza, consíganse unos gogles bien ajustados y consíganse una máscara de este tipo industrial e impida que vayan a respirar la ceniza. Porque, miren, no es que se envenene uno de inmediato, es que les van a cortar los años de vida. Es algo muy, muy peligroso. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es esto. Es que en dado momento los vientos llegan a soplar de sur a norte. Vean, este es el trazo en la temporada de huracanes. No me acuerdo de qué año, pero pueden ver que los huracanes en el Pacífico avanzan de sur a norte. Por lo tanto, los vientos los tenemos de sur a norte. O sea, que una erupción en el Chichonal o en el Ilopango pudiera haber muy bien llegado a Teotihuacán. Y sus campos de cultivo y todo su sistema hidráulico, vaya, todo lo que tenía Teotihuacán para resistir, lo cubrió con ceniza. Pero nuevamente les voy a platicar, no es que suceda en un solo evento. Es que es una serie de eventos, miren. Aquí podemos ver, este es Cuicuilco. Ustedes conocen Cuicuilco. Bueno, y esta parte no sé por qué no se permite visitar, pero es muy, muy aleccionadora. Ahora, porque podemos ver dos metros de ceniza que cubren primeramente la ciudad antes de que llegue la lava, el magro. Antes de que llegue el derrame de lava que tiene el Chicle, primeramente es la ceniza, dos metros de ceniza. Entonces, imagínense que, pues bueno, la gente de Cuicuilco, pues es que hay ceniza. Limpien, hagan esto, reparen los techos, en fin. Pero sigue la ceniza, y sigue la ceniza, y se calma ese año, y quizás el otro. Pero el año que sigue, vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y gases, y etc. Pues tienen que abandonar la ciudad. Ya cuando llegue el magma, pues la ciudad ya estaba abandonada, quizás 10 años antes. Aquí puede verse, miren, lo que es la capa de magma y la capa de ceniza abajo. Inclusive aquí, por lo rojo puedo adivinar que es Pomex. Entonces, bueno, estas capas de ceniza son las que verdaderamente destruyen las civilizaciones. Miren, este es un sitio muy bonito. A mí me gusta mucho este sitio, que es Copilco, porque es una aldea antes de la erupción del Chicle. Y puedo no entrar, o en mis tiempos lo podía entrar, y veíamos los entierros. Entonces, cómo están las ofrendas a los muertos. Veía uno inclusive ahí los esqueletos, y la cerámica, lo que le ponían en los entierros. Entonces, es bastante grave. Inclusive, se veía parte de la vida cotidiana como una cápsula del tiempo, que queda cubierta. Todo esto es ceniza. Queda todo esto cubierto de ceniza. Y cuando llega el derrame de magma, que ustedes pueden ver que vienen capas. Y se puede ver ahí como se interrumpe una y otra, y cubre todo esto. Pues esto ya está abandonado, ya quedó cubierto por ceniza la gente. Los que no se quedaron ahí, pues ya alcanzaron a salir, ¿no? Que es lo que tienen ahí. Y nuevamente es lo que les digo, miren, la naturaleza no es maliciosa. Les avisa, ¿no? Ahí les va un temblorcito, ¿no? Para que pongan atención. Ahí les va ceniza, ¿no? Pongan atención. Aunque ahora sí, ya como sucede ahí en el Chichonal. Pues tres meses antes estuvo temblando. Pongan atención porque entonces sí, viene una explosión. En una tarde explotó tres veces. Y aquello fue espantoso, ¿sí? Pero antes pues les estuvo avisando, ¿no? Ahí por eso hay que poner atención a la naturaleza. Bueno, a mí me llama la atención y otro de los argumentos es que todo esto, por ejemplo, esta es la pirámide del Cucuílico. Está cubierta por ceniza, ¿no? Entonces, llegó la lava, pero ¿qué creen? Que pues el Chichal, unos años más, quizás décadas, siguió lanzando ceniza, ¿no? Y todo esto pues cubrió el templo. También puede ser, y yo soy muy humilde en mis apreciaciones, ¿no? Puedo equivocarme, puedo llegar a la conclusión de que pensaban que es una pirámide de tierra apisonada. Y pues realmente está derramada y los arqueólogos llegaron a pepenar todas estas piedras y juntar la pirámide. Pero entonces tendría que ser como que pues esta pirámide, no sé si sea así o es la imaginación de los arqueólogos. Es lo malo de las restauraciones, es una discusión en todo el mundo. Pero ahí podría caber esa posibilidad. Lo que realmente aquí no cabe ninguna posibilidad. Estas son las excavaciones en Teotihuacán que don Manuel Gamio realiza por encargo de Porfirio Díaz para las fiestas del centenario de la República Mexicana, 1910. Esta es una almena de uno de los palacios teotihuacanos. Y se encuentra aquí, bajo metro y medio de tierra. Y no es tierra, realmente es ceniza. Y es una ceniza muy fértil. Porque ustedes ven los cuadros de José María Velasco. Ahí se pueden ver los surcos de los sembradíos. Imagínense que pues era muy fértil. Porque no hay alguien que en realidad vaya a cubrir de tierra la ciudad. A veces se llegó a pensar, ¿y por qué están cubiertos los monumentos de tierra? Pues era para ocultarlos de los españoles. No, imagínense la cantidad de miles de gentes que se necesitaban para haber cubierto aquello. Pero los volcanes, una, otra erupción, otra erupción, otro manto de ceniza, otro manto de ceniza, los van cubriendo. Miren, este es aquí, Barril, es un sitio arqueológico en Panamá. Y vean la capa de ceniza compactada. Y que se vuelve en tierra fértil, ¿verdad? Aquí está todo lo que cubre. Sobre todo Panamá, pues es un sitio tropical muy fértil. Pero esta es una que me llama la atención porque vean, aquí hay una capa de ceniza alternada, ¿no? Vean aquí que tiene tres capas, diez capas, diez capas de ceniza volcánica blanca alternada con ceniza volcánica negra de otro volcán. Este es fabuloso porque este es precisamente, este es precisamente del depósito del Ilopango. Este es los depósitos de Tefra, ¿sí? Del volcán de Ilopango que tiene 6.7 metros de profundidad. Imagínense esa terrible ilusión. Este es en un sitio arqueológico pequeño. No alcanzo a ver en qué parte, ¿sí? Pero este es precisamente el acumulamiento de ceniza. Imagínense nada más 6.7 metros de ceniza del volcán Ilopango. ¿Cómo se acumula? Algo verdaderamente impresionante. Este es algo que también me llama mucho la atención, esta fotografía de este estudio. Esto es Cholula y este es el ajarro. Aquí ya no hablamos de ceniza. Aquí hablamos de ceniza con tierra, con nieve, que se produce una avalancha y llega hasta Cholula. Este es el Popocatépetl. Así que a nuestros amigos de Puebla, pues echenle una vistita a esto, ¿sí? Porque puede bajar una avalancha que llega hasta la ciudad de Puebla. O sea, llegó a Cholula. Imagínense nada más, ¿sí? Entonces, son de las cosas que hay que poner mucha atención. Bueno, estas son las excavaciones en Palenque, el templo de las inscripciones. Ya conocen ustedes. Entonces, ¿por qué tiene esta cantidad de material sobre las escalinatas y los cuerpos? ¿Quién cubrió los templos de Palenque? ¿Sí? Yo asumo que fueron sucesivas erupciones volcánicas. Depositan ceniza, depositan ceniza. La ceniza es muy fértil. Y inmediatamente las semillas que viajan en el aire, pues aterrizan ahí. La lluvia empieza a crecer la vegetación. Si ustedes ven los dibujos de Stephen C. Catterwood, bueno, de Catterwood, ven que todos los templos están tremendamente cubiertos de vegetación. Están ahogados por la selva. La selva pluviosa, la selva tropical, ¿no? Entonces, son estas ciudades que inflaman la imaginación. Entre la selva aparecen detrás de los árboles y de la maleza, mascarones gigantescos de estos señores de las ciudades mayas, pues perdidas mil años atrás, literalmente cuando ellos van ahí, tienen mil años de abandonadas las ciudades mayas. Entonces, imagínense lo que era encontrar estas ciudades perdidas y a ver si por ahí también estaba el gran tesoro. Nunca hubo un gran tesoro, ¿no? Pero sí un tesoro de conocimiento de una civilización inédita. Que decían, son los atlantes, son las tribus perdidas de Israel. Imagínense lo que se pensaba en el siglo XIX. Bueno, pues es la fabulosa civilización maya que se abandona hace más de mil años a la selva. ¿Por qué? Es por la ceniza. La ceniza volcánica que se acumula sobre las ciudades. Impide que se siembre, impide que se trabaje, impide que se respire. Vámonos, vámonos de aquí porque no se puede. Y por eso queda abandonado el mundo clásico mesoamericano. ¿Qué hubiera pasado? ¿O en qué grado estaríamos de avance? Si esto no ha ocurrido por los volcanes. Pues a lo mejor cuando llegan los españoles, se hubieran topado una civilización tan avanzada como Japón. Japón no lo pudieron conquistar. Llegaban los europeos y pues tenían que... A ver qué cosas intercambiaban con ellos. Porque los señores feudales japoneses estaban muy bien armados y muy bien organizados. Pues quizás hubieran llegado aquí encontrándose con una civilización maya igualmente muy armada y organizada que hubiera ya avanzado sobre los metales y hubiera sido igual que tener el contacto como con Japón. Hubieran tenido que negociar al tú por tú y nada de que aquí se hacía la nueva España. Pues aquí tenías que negociar con Mayapán, con la liga de Mayapán quizás. ¿No? Imagínense, ¿no? Todo lo que uno puede imaginarse de esto. Bueno, entonces yo siento que aunque a mí me gusta mucho la tesis de Cholot el Destructor, Cholot el Tepololwani avanzando con sus horas sobre el mundo clásico, realmente no. Realmente lo que estamos viendo es que estas ciudades fueron acabadas por las erupciones volcánicas. Miren, hay una inscripción, la última inscripción en Copán, que data del 6 de febrero del año 822 de nuestra era, donde el señor Uquitoc, no sé qué significará, habla de que su ciudad está padeciendo por el hambre, de que existen plagas, o sea, enfermedades, y que está sumergido en una guerra que no parece tener fin. Bueno, yo entendería esto, hay miseria, hay hambre, hay enfermedades, y la gente enloquecida por el hambre, pues trata de depredar a lo que tengan sus semejantes. Este sería el triste fin del mundo clásico maya, pues por causa de los temblores. Entonces, es algo que miren, debemos de tomarlo en cuenta, decir, bueno, cuidado, qué es lo que ocurre, temblores, volcanes, ceniza. Tenemos la tecnología, ahora sí, para poder combatir todo eso. Cuestión de tener los ojos muy abiertos. Yo los invito a nuestro curso del edificio seguro. Miren, ya el del día 13, gracias, ya se llenó, ya está el cupo lleno, pero el día 21, el día 21, vamos a tener otro curso, sí, otro curso. Entonces, te van a venir muchos amigos que son de regoz, o sea, pueden ustedes traer sus fotografías y sienten que su casa esté mal, o quieren ustedes saber sobre este tema tan importante de su edificio, de su centro de trabajo, inclusive, ¿no?, de las vías de comunicación. Traigan sus fotografías, traigan sus cosas, van a estar, este, ingenieros muy capacitados, ¿sí?, también si quieren que les den, pues, soluciones para arreglar su edificio, para arreglar esas fisuras y esas grietas, incluso la impermeabilización, vénganse porque, este, va a haber gente muy, muy capacitada para platicar con ellos. Vamos a aprender cómo utilizar los conlimadores láser, vamos a aprender qué grietas son peligrosas y qué no. Miren, nos van a regalar unas, este, unas tarjetitas transparentes, donde dices, miren, si es, si están las grietas del lado izquierdo son peligrosas. Son del lado derecho, no son peligrosas, ¿no?, pero vamos también a utilizar aplicaciones para checar la nivelación de los edificios, los desplomes, los pandeos en los pisos, ¿sí? Existen excelentes aplicaciones, inclusive, para checar lo que es la rigidez de los edificios, vamos a utilizar estas aplicaciones para checar qué tanto vibran los edificios, ¿sí? Entonces, va a estar muy, muy divertido el curso, ¿sí? Entonces, este, creo que les va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Sobre todo, si ustedes viven en Ciudad de México, creo que les conviene tomar este curso, ¿sí? Este es un curso pagado. Recuerden que tenemos los desayunos que son gratuitos y los cursos que son pagados. Y bueno, miren, pues, este, aquí tenemos nuestra colección de tacitas, que, este, aquí están en la tienda, ¿no? Entren ahí, www, viadas editoriales, están todos nuestros cursos, nuestros libros, las informaciones de estos cursos presenciales, las tacitas que tenemos. Tenemos, tienen otras cosas ahí también que están muy propias para regalo, ¿eh? Sí, para que le regalen a algún ingeniero, pues, muy propias estas tacitas, ¿no? Hay unas que dicen AutoCAD, otras que dicen Red, otras que dicen Bin Manager, ¿no? Entonces, ah, yo soy el Bin Manager, entonces, están muy simpáticas estas de aquí. Y los desayunos, esos, si son gratuitos, es cuestión de que se registren en esposyeventosviadas arroba gmail punto com. Pero digamos que estas las reservamos un poquito más para nuestros amigos que son ingenieros, que son constructores, sobre todo también para los clientes editorial viadas, ¿sí? Entonces, si ustedes son clientes, nos han hecho el favor de comprar algún libro, escríbanos, los invitamos aquí al desayuno. Están muy bien porque platicamos de muchos temas de ingeniería, de muchos temas de actualidad. Pues vienen doctores, viene gente muy importante a darnos pláticas y conferencias. O sea, está muy, muy bien. Sobre todo son ingenieros, son constructores. Véngase, está realmente muy, muy, muy bien estos desayunos. Son gratuitos. Nada más que sí, registrense en esposyeventosviadas arroba gmail punto com porque son 40 lugares. O así, 40 lugares contados. Este, pero si no entraron en esa, seguro que los invitamos a la siguiente, ¿no? Entonces, este, y bueno, es un bonito ambiente. La pasamos muy bien un rato en la mañana y pues aprendemos mucho, aprendemos mucho de todo lo que se ve ahí. Bueno, pues miren, yo como siempre les agradezco mucho la atención a este video. Y me despido deseándoles, como siempre, que tengan una excelente salud estructural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!